Para mí es lo más emocionante llegar en la mañana, prender mi computadora y poder observar dónde están mis pacientes, qué le estamos poniendo, qué cirugías voy a tener, qué cirugías tuve. Aquí en México no había ningún hospital que tuviera una solución completa en el RP y en el expediente clínico electrónico. Afortunadamente Philips nos propuso que ellos tenían un RP que cumplía todo lo que nosotros estábamos buscando. Actualmente una empresa mediana y es una empresa familiar empezó a crecer a pasos agigantados y teníamos nosotros un RP propio el cual fue insuficiente de acuerdo a cómo fue creciendo la empresa. Este tazí que es de Philips cuando lo revisamos vimos que tenía mucha adherencia a nuestros procesos, a lo que nosotros hacíamos de manera inmediata en todos los diferentes procesos que lleva el hospital. Después de que se hace esta integración en el área administrativa, área médica, en almacenes, en quirófanos, nosotros tenemos la información del corazón del hospital. La información al minuto de lo que está pasando y dónde podemos hacer ahorros ya con estudios bien especificados. Ahora nosotros valoramos desde que llega nuestro medicamento hasta que es aplicado a cada uno de los pacientes y queda un registro perfecto que podemos analizar en el momento que queda. Gracias a TASI nos estamos metiendo a los mejores procesos internacionales administrativos con toda la seguridad que se debe tener en estos casos.